Música Durante los trabajos legislativos de la presente semana, la Cámara de Diputados aprobó la integración de las 56 comisiones de la 63 legislatura, de las cuales 12 estarán a cargo de Acción Nacional, entre las que destacan Hacienda y Seguridad Pública. Estaremos teniendo 12 comisiones ordinarias, de las cuales les anticipo que el Partido de Acción Nacional presidirá la de Hacienda, la de Seguridad, la de Turismo, la de Salud, entre otras comisiones que presidiremos. El PAN cuestionó la política económica del gobierno federal durante la comparecencia del secretario de Hacienda, Luis Videgaray. La gente está molesta por la falta de ingresos suficientes para sus familias, están indignados por los abusos de poder, por los privilegios que obtienen unos cuantos empresarios cercanos a su administración, y el 71% de la población cree que el rumbo del país no es el adecuado. El 74% de la gente está en desacuerdo con la manera en que el presidente Enrique Peña Nieto está manejando la economía del país. La mayoría de la gente se siente excluida, la desigualdad nos lacera, la pobreza no se revierte, y unos cuantos son los privilegiados que acaparan los ingresos y los beneficios de su gobierno. Nuestro partido está en la mejor disposición de enmendar la plana, pero no con pronósticos erróneos, no con misceláneas fiscales a medias, ni con decretos que no logran corregir el problema de fondo. Lograr que se recupere nuestro peso parece algo inalcanzable. Nos prometieron combatir la pobreza, y hoy tenemos más de dos millones de pobres en pobreza extrema en nuestro país en tan solo tres años. Le haré un cuestionamiento que Acción Nacional le ha preocupado a lo largo de su historia, que es la deuda. Y nos preocupa porque, si bien en tres años ha crecido en más de diez puntos, lo que nos preocupa es que esta película ya la vimos. Y ya la vimos en estados que han quebrado, como Coahuila, como el Tabasco de Granier, y también como el Nuevo León de Medina. Desde los últimos dos años del gobierno panista, ya recaudábamos ingresos tributarios por el orden del 10% del PIB. En la exposición de motivos que este gobierno federal envía a esta Cámara de Diputados, observamos que para 2014, ya con la tóxica reforma en plenitud, el gobierno recaudó apenas 0.5% del PIB adicional a lo que ya se recaudaba. Permítame decirle que no coincidimos con la falsedad y el engaño de presentar una propuesta aparentemente construida bajo un presupuesto de egresos base cero. Porque la misma carece de una base legal que lo sustente y le conceda así vialidad y existencia jurídica. A un lado claro, a una carencia real de recorte, de contención del gasto y a un insignificante ajuste presupuestario. Además, los diputados de Acción Nacional presentaron diversas iniciativas como la Ley de Coordinación Fiscal. Es necesario que esta iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal para que los municipios y las demarcaciones territoriales dispongan obligatoriamente de hasta un 2% del total de los recursos del fondo para la infraestructura social municipal que les corresponda la realización de un programa de desarrollo institucional municipal y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal. También se propuso multa de hasta 5.000 salarios mínimos al patrón que cometa, tolere o permita actos de acoso u hostigamiento laboral. La presente iniciativa propone reformar la Ley Federal del Trabajo con el fin de establecer dentro de las prohibiciones a los patrones o a sus representantes El que se condicione la permanencia, las oportunidades de ascenso y de salario y las condiciones generales de trabajo a las trabajadoras Asimismo, se propone instituir como una conducta sujeta de multas al hostigamiento o acoso laboral así como a la especificación de la conducta misma en la ley La diputada Gisela Paez planteó una iniciativa para prohibir de manera expresa la minería a cielo abierto Presento iniciativa por lo que se adiciona un último párrafo al artículo 46 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente para prohibir de una vez y para siempre la política del gobierno federal de aprobar la minería a cielo abierto en áreas naturales protegidas cuando se empleen sustancias como cianuro Asimismo, en el Pleno de San Lázaro se presentó un punto de acuerdo en el que se pide a la Auditoría Superior de la Federación y a la PGR que investiguen al gobernador de Colima por el presunto desvío de recursos federales El actual gobernador de Colima, Mario Anguiano Moreno no se limita nada más a desquebrajar las finanzas públicas y endeudar décadas en Colima También se metió en la campaña electoral y está debidamente documentado con grabaciones e intromisiones de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Colima Mediante esta dependencia se emprendió un ejército electoral para favorecer el proceso electoral a favor del priista Nacho Peralta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!